Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuentes de su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que una persona muerta y 14 heridos es el saldo de la explosión de un autobús de pasajeros que se encontraba en el área de andenes de la central de autobuses de Córdoba-Veracruz. El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 horas cuando explotó un autobús de la línea Plateados cuando un vendedor de pirotecnia subió al camión y una chispa provocó la explosión del material. Esta madrugada se registró un socavón en la carretera Jalapa-Naholinco a la altura de la desviación El Zacatal. El C4 Jalapa reportó en su cuenta de Twitter el cierre de la vialidad por socavón sobre la carretera Jalapa-Naholinco. Este miércoles la delegación regional del IMSS en Veracruz Norte informó a través de un comunicado que Amelia Sequera Martínez, quien realizaba su pasantía en el IMSS Prospera de Papantla y que se había reportado como desaparecida, ya se encuentra con sus familiares. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julien Trementería del Puerto, dijo que por el nuevo socavón que se presentó en la desviación El Zacatal entre Banderilla y Naholinco, ha quedado suspendida la circulación de vehículos pesados y solo podrán transitar vehículos pequeños. La circulación se restablecerá el próximo viernes. Lo que tuvimos fue la noche de hoy, la madrugada de hoy, pues, una afectación adicional por las lluvias que se han venido, han sido recurrentes en estos últimos días y en donde de alguna manera hubo también un desprendimiento de un pedazo de la ladera y hay, pues, un derrumbe por ahí. Ya está, por fortuna había una visita programada para el día de hoy por las empresas que están trabajando por el área técnica y lo estamos atendiendo. Se estará restringiendo de manera temporal solo el paso a vehículos pesados y estamos ya trabajando en un paso provisional, un segundo paso provisional con una ruta, digamos, que alterna de aproximadamente unos 500, 700 metros para poderle dar paso en lo que se repara este caído, este derrumbe en las próximas semanas. Pero la ruta adicional estará lista seguramente en un par de días. Yo creo que para el viernes podemos tenerla ya el viernes por la tarde, tenerla lista. El semidescarrilamiento de un tren, casas dañadas y afectaciones a carreteras ha sido el saldo que han dejado las lluvias de las últimas horas en los municipios de Paso del Macho y Camarón de Tejeda. En la comunidad Loma Pedragosa del municipio de Camarón es donde mayor afectaciones se han registrado. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que desde la creación del Instituto Nacional del Emprendedor en el año 2013 se ha apoyado a más de 2.7 millones de emprendedores mexicanos con asesoría, capacitación y acceso a créditos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dio a conocer que sus signos vitales han disminuido a un estado crítico. Por tal motivo responsabiliza a la juez Alma Aleida Sosa Jiménez de lo que le pudiera pasar en su integridad física o en su vida y asegura que continuará la huelga de hambre. La mañana de este miércoles familiares de personas desaparecidas perteneciente al colectivo Por la Paz Jalapa se manifestaron en la Plaza Lerdo. En el marco del Día Internacional del Desaparecido la activista acusó al gobierno del estado de querer ocultar los datos. Sara González Rodríguez, presidenta del colectivo Por la Paz informó que se registran hasta 7 desapariciones diarias en Jalapa y agregó que en estos últimos meses se han unido al colectivo unas 20 familias. No obstante, advirtió que hay quienes no quieren denunciar por lo que no hay una cifra precisa. Pues el incremento no lo tengo así en una cifra exacta porque vuelvo a repetir, no nos están diciendo la verdad. Winkler dice una cosa, Campa dice otra cosa, Seguridad Pública dice otra cosa, el área federal también dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Cuántas desapariciones han registrado en un día en Jalapa? Siete. Llevamos así, siete desapariciones diarias y digo, ¿el gobierno por qué lo está ocultando? ¿Sí? ¿Y por qué quieren dar la cifra de algunos desaparecidos que ya supuestamente encontraron? Yo siento que en calidad de muertos hasta octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque les conviene políticamente. Si están esperando para aprovecharse y de las elecciones, no hombre, pues el pan es lo magnífico, ¿no? Pero es la misma mugre que todos, el PRI, el PRD, todos son iguales. Las patronas son un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona en la localidad de Guadalupe, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que desde 1995 dan alimentos y asistencia a migrantes en su paso por Veracruz, principalmente en las vías del tren La Bestia, donde lanzan víveres a los y las migrantes. La magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Concepción Floresa Viaga, consideró que nuevamente una mujer podría desempeñar un buen papel en la rectoria de la Universidad Veracruzana. Agregó que las académicas deben ser tomadas en cuenta, además, en los órganos colegiados que toman las decisiones en todas las áreas de decisión de la ley reglamentaria que rige la máxima casa de estudios. Como académicos tenemos interés en hacer notar que por primera vez históricamente hay dos mujeres en la terna, la maestra Sara Ladrón de Guevara y la maestra Rocío, que son académicas y que pues creo que nosotros consideramos que la mujer que ya hizo historia con la doctora Sara Ladrón de Guevara por ser la primera mujer en la rectoría, pues consideramos que la decisión del cuerpo académico de que lo decide, que es la junta de gobierno, debe decidirse la continuidad del género. La mujer ha estado en la lucha por las oportunidades en la administración pública y la Universidad Veracruzana, aunque es autónoma, forma parte del sector educativo de lo que es el sistema de gobierno. Entonces consideramos que las mujeres pues tenemos que apoyarnos y yo como mujer apoyo al género precisamente para que la junta de gobierno tome en cuenta los curriculares y la experiencia que cada una de las mujeres que están en la terna, pues sean precisamente consideradas para la decisión, con preferencia con el género masculino, ya que esta posición no fue fácil que la consiguiera una mujer y ahora yo creo que es lo más sano que continúe. Primeramente porque la mujer como parte de la sociedad se ha incursionado en el desarrollo profesional y en la capacitación, pero aparte también como parte del área laboral que las mujeres han buscado su ubicación precisamente en la academia. Y les quiero comentar porque somos en todas las facultades que manejan las áreas de la Universidad Veracruzana, la mayor parte de maestros y maestras están con más del 50% ya de mujeres en las plantillas de maestros. Entonces creo que el género pues es muy importante para el cambio que se pretende social en nuestro país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que si en la investigación solicitada por Rafael Moreno Valle se comprueba que éste creó una red de espionaje que escuchó de manera ilegal al presidente Enrique Peña Nieto y a funcionarios de su gabinete, se aplicará la ley. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y muchos contenidos más. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.